En la actualidad muchos tipos de cáncer se pueden curar si se detectan a tiempo, fue la conclusión de los doctores oncológicos invitados al primer seminario de lucha y prevención contra el cáncer del programa radiofónico Zona de Confort que se transmite todos los días por la frecuencia de radiante FM y que conduce a Adriana Márquez. En el evento, organizado en las instalaciones del restaurante California Chicken, los especialistas señalaron que si se recibe el tratamiento adecuado logran una mejor expectativa y calidad de vida en el paciente. Es muy importante la prevención y evitar todos aquellos factores de riesgo que se conocen, que están demostrados, que actúan y aumentan la probabilidad de aparición de este tipo de lesiones malignas. Previniendo es mucho más económico y mucho más saludable que curar. Ya sí, pues lo más importante es estar siempre siguiendo las instrucciones del médico. Durante el programa en el cual estuvieron presentes alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, los doctores explicaron sobre los factores de riesgo, la prevención, la detección temprana y el tratamiento. El problema principal que tenemos los mexicanos es de que no acudimos a consultas médicas ni tenemos revisiones periódicas, la mayoría. O sea, la población va cuando algo le duele, cuando ya le sale sangre, cuando ya le creció algo de más, cuando ya son cosas completamente anormales. No tenemos la cultura de prevención. Dentro de la población pediátrica, la prevención es el eje fundamental en lo que nosotros nos basamos. En estas consultas de prevención de niños sanos es donde podemos hacer este tipo de detecciones. Generalmente, la más alta incidencia de cáncer es a partir de los dos años de edad. Durante las dos horas de programa, los especialistas oncológicos respondieron cada una de las dudas de la audiencia. Por su parte, los empresarios locales del restaurante California Chicken, Pinturas ARC Dual y Solo Teriyaki, compartieron sobre la importancia de apoyar este tipo de seminarios y su compromiso como empresas socialmente responsables. Como hijo, padre y esposo, pues sabemos que el prevenir el cáncer de mamá, pues salva muchas vidas. Es por eso que Pinturas ARC apoya esta causa. Hacernos responsables. Ahora sí va a dar redundancia de nuestra responsabilidad social, como empresas subcalifornianas. Nosotros tenemos aquí casi 100 empleados. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas tenemos a un ser cercano que vivió, pasó o sufrió de cáncer, estamos hablando entonces ya de una gran cantidad de personas que a lo mejor si hubieran tenido la información oportuna, hubieran tenido un desenlace diferente. Y de ahí radica y de ahí nace el interés por difundir este tipo de temas.